¿Qué es la profeta de Dios? Yo diría a los que sostienen conceptos contrarios a esta clara enunciación de Cristo. En tales asuntos, el silencio es elocuencia. Es presunción dar cabida a suposiciones y teorías en relación a temas que Dios no nos ha dado a conocer en su palabra. No necesitamos entrar en especulación acerca de nuestro estado futuro. A mis hermanos ministros digo, predicad la palabra, hacedlo a tiempo y fuera de tiempo. No coloquéis en el fundamento heno, paja y hojarasca vuestras propias invenciones y especulaciones que no benefician a nadie. Cristo no ocultó verdades esenciales para nuestra salvación. Las cosas que están reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, pero no debemos permitir que nuestra imaginación establezca doctrinas referentes a lo que no se nos ha revelado. El Señor ha hecho toda provisión para nuestra felicidad en la vida futura, pero no ha hecho revelaciones concernientes a estos planes y no debemos especular acerca de ellos, ni debemos medir las condiciones de la vida futura por las condiciones de esta vida. ¿Funcionaremos como ahora? ¿Nuestra sociedad será igual? ¿Viviremos en familias? ¿Viviremos no sé qué? Empezamos a elucubrar y elucubrar y sacar conclusiones. A ti te se dice lo que es necesario para tu salvación. Lo otro, tranquilo, te lo encontrarás. ¿Qué malo no será? Paciencia. Pero desde luego será otro orden. Engaño acerca de la afinidad espiritual. Se me reveló que usted está en grave peligro. Satanás va tras sus huellas. Y a veces le ha susurrado fábulas placenteras y le ha mostrado cuadros encantadores de una a quien él sugiere como una compañera más idónea para usted que la esposa de su juventud, la madre de sus hijos. Ya veis Satanás cómo entra, ¿eh? Entra por pensamientos de que, uy, esa sería mejor que no la mía. ¿Eh? Satanás está obrando sigilosa incansablemente para derrumbarlo por medio de sus tentaciones especiosas. Él está decidido a hacerse su maestro y usted necesita colocarse ahora donde pueda obtener fortaleza para resistirle. Él se propone entramparlo en las redes del espiritismo y espera separar sus afectos de su esposa y fijarlos en otra mujer. Él desea que su mente se absorba en esta mujer hasta que por medio del afecto impío ella llegue a ser su dios. El enemigo de las almas ha ganado mucho cuando ha logrado guiar la imaginación de uno de los atalayas escogidos de Jehová para que mediten las posibilidades de asociarse en el mundo venidero con alguna mujer a quien él ama con la seguridad de que allá levantará una familia. No necesitamos inventar tales cuadros placenteros. Todos estos conceptos se originan en la mente del tentador. Mira, en la vida eterna nueva, esa que me gusta tanto va a ser mía. Y así tendré una familia con ella y tal, y esta que tengo ahora, es igual. Pues, pues bueno, un cuadro muy placentero, pero una tontería de cuadro. Y Satanás ya te ha entrado. Y si te ha entrado, te desmonta el matrimonio, por supuesto. Tenemos la clara seguridad de Cristo de que en el mundo venidero, los redimidos ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Un cielo falso. ¿Cuán incansablemente ha resguardado Dios a su iglesia? ¿No haremos nuestra parte para que él pueda otorgarnos la gracia que nos habilite para elevarnos hasta la perfección del carácter cristiano? Mirad una vez más, ¿eh? La perfección del carácter cristiano es donde nosotros debemos movernos. No permitáis ser guiados a pensar que viviréis en el cielo mientras estáis en este mundo caído. Los que piensan así mantienen la mente tensionada en espera de alguna experiencia prodigiosa que de algún modo elevará sus almas a una atmósfera espiritual y refinada. Pero esta no es la verdadera ciencia de la experiencia cristiana. Cuando suponen que han alcanzado alturas espirituales de refinamiento, Satanás vestido como ángel de luz les presenta complacencias que hace aparecer como si no fueran pecado. Yo os advertiría contra estas doctrinas aparentemente refinadas que sostienen que el pecado no es pecado y enseñan la posibilidad de vivir una vida espiritualista por encima de la bajeza del pecado. Escribo esto porque hay quienes están entrando en la tentación con respecto a esta ciencia refinada de logros espiritistas. Vosotros enfrentaréis esta ciencia y difícilmente sabréis cómo controlarla. En sus tiempos Elena Wai, cuando escribió esto, tenía unos problemas que afrontar en la iglesia. Y es que había gente que decía, nosotros como somos los santos de Dios de los últimos tiempos, etcétera, etcétera, Jesús ya murió por nuestros pecados, nosotros ya no podemos pecar, estamos por encima de la ley. Y se daban adulterios, se daban a otras cosas, y Elena Wai tuvo que decir, pero ¿qué estáis haciendo? Y mirad cómo Satanás siempre ha intentado tumbar al pueblo de Dios tanto como ha podido. Y le va a coger, ¿por dónde siempre? Pues por los puntos más débiles. Y por eso ella escribía todo esto, haciendo referencia a que esto eran creencias espiritistas, no provenía de Dios. Y sabéis, estos movimientos se han ido repitiendo a lo largo de los años, no ha sido la única vez. Ya no se alcanzan los peligros de los últimos días, cuando algunos, sí, muchos, se apartarán de la fe, escuchando a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. No toméis ni una partícula de interés en las teorías espiritistas. Satanás espera obtener la victoria sobre todos los que se dejen engañar por su hipnotismo. Él comienza a ejercer su poder sobre ellos tan pronto como empiezan a investigar sus teorías. Mirad hasta qué punto estamos siendo advertidos. Podemos denunciar las obras del diablo para que la gente no caiga en ello, pero no nos interesemos a profundizar en sus teorías. Eso a nosotros no nos conviene para nada. Porque el poder hipnotizador de Satanás nos puede, porque conoce muy bien nuestras mentes. Descuido de las verdades fundamentales por especulación ociosa. En la palabra de Dios hay grandiosas verdades que son dignas de un intenso estudio. ¿Menospreciaremos estas grandes verdades fundamentales para entrar en especulación sobre lo que no ha sido claramente revelado? Acerca de algunas de estas doctrinas teóricas, frecuentemente se me hacen preguntas que yo no me siento con libertad de responder. Algunas veces contesto a los que me hacen tales preguntas. Usted tiene la palabra. Se refiere de Dios. Si el Señor deseara que supiera ese asunto, usted encontraría la respuesta en su palabra y no necesitaría preguntarme a mí. Si llegamos al cielo, allí entenderemos los asuntos que aquí no nos son claros. Estudiemos estas grandiosas verdades de las Escrituras. Ellas son suficientes para llenar la máxima capacidad de nuestra mente. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. O, conoceremos a Dios como deberíamos. Qué alivio, qué gozo deberíamos tener si aprendiéramos diariamente la lección que Él desea que aprendamos. Debemos conocerlo en forma experimental. Esto será benéfico para que pasemos más tiempo en oración secreta, familiarizándonos personalmente con nuestro Padre Celestial. En nuestra debilidad podemos allegarnos a Él y solicitarle que nos imparta comprensión de lo que hará nuestro favor, al separar de nosotros todo lo que difiera de su propio carácter. Al final, como siempre, ¿carácter de Dios o no carácter de Dios? ¿Unión con Dios o todo lo contrario? No hay más. Cuando se honra la superstición y la falsedad, oro para que nuestro pueblo no caiga víctima de los ardides que Satanás ha dispuesto para entrampar a las almas incautas. Pero ahora mismo muchos están siendo engañados. Todos necesitan ser estudiantes independientes de la Biblia. Escribo palabras de advertencia para que nadie se deje engañar por el enemigo, con el fin de guiar a otros por sendas tortuosas. He llevado una pesada carga debido a la publicación de tal cosa. Pienso que el Señor ha permitido que este asunto se desarrolle para que se despierte en nuestro pueblo y comprenda y valore correctamente las verdades fundamentales que, como pueblo, hemos recibido de la palabra de Dios. Debemos saber que no hemos seguido fábulas artificiosas. Nuestro Padre nos ordena que recordemos los días antiguos, luego de los cuales, cuando fuimos iluminados, soportamos una gran prueba de aflicción. He recibido la más preciosa seguridad de que nuestra experiencia temprana fue de Dios. Me gustaría que cada uno de nuestros hermanos pudiera conocer, como yo lo he hecho, el camino seguro y cierto en el cual el Señor nos guió en el tiempo pasado. Me ocasiona gran tristeza ver que algunos de nuestros obreros no son conscientes del carácter peligroso de las doctrinas que algunos sostienen respecto a Dios. Mirad, ¿eh? Doctrinas que algunos mantienen respecto a Dios. Sé cuán peligrosos son estos sentimientos. Antes de tener 17 años de edad, tuve que dar testimonio contra ellos delante de grandes grupos. Ahora se están dando falsas interpretaciones a las verdades de la palabra, de modo que las mentes engañadas pueden agradarse en esto. El error se hace aparecer como la verdad. Se me instruye a dar un testimonio decidido contra estas teorías equivocadas. Se me encarga un mensaje opuesto a las herejías y sofisterías que están siendo propagadas por Satanás. La vida y las enseñanzas de nuestro Señor no dan lugar a estas fábulas artificiosas. La pérdida de la vida eterna es el precio que deberá pagar quien continúe honrando la superstición y la falsedad por encima de la palabra de Dios, dejando su enseñanza sin efecto. O sea que si en la Biblia nos dice ciertas doctrinas y nosotros nos empeñamos en que no, que allí no pone eso, que allí pone otra cosa y aunque lo diga el espíritu de profecía está equivocada, que es lo que yo digo y punto, pues ya veis lo que va a pasar. El carácter y poder de Dios se revelan por las obras de sus manos. En el mundo natural deben verse evidencias del amor y de la bondad de Dios. Se dan estas pruebas para llamar la atención mediante la naturaleza, al Dios de la naturaleza, para que se puedan comprender su eterno poder y deidad. Ya hemos ido viendo que todos estos escritos estaban en consonancia hablando también con el tema de la personalidad de Dios. Estuvimos hablando también del tema de la divinidad de tres. Y en todos estos escritos, en algunos de ellos ya se hace mención precisamente a especular y a querer creer cosas que ellos estaban rechazando por la palabra de Dios. Y nos sigue advirtiendo de que como sigamos queriendo creer una falsedad por encima de la palabra de Dios, porque decimos, no, no, es que esto lo leemos mal, esto estáis equivocados, esto no sé qué, cuando está tan claro que es así, pues bien, ¿qué puede pasar? Que se está jugando la persona a la salvación. Y esto no son bromas. Gracias. 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 Gracias.